Hola de nuevo por aquí. El día de hoy les traigo un ejercicio súper 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 básico sobre independencia y viene de la siguiente manera. Primero hacemos con la mano izquierda la clave de rumba y con la mano derecha vamos jogando en el parche, los golpes a tiempo. ¿Esto qué es? Ok, y vamos ahora a hacerlo todo junto. 1, 2, 1, 2, 3, va. El siguiente paso es hacer la clave con la mano derecha y con la mano izquierda hacer los golpes en el timbal. 1, 2, 1, 2, 3, va. Ok, tan fácil como eso. El siguiente paso es invertir el golpe a tiempo y hacerlo. Por ejemplo, estábamos haciendo en el compás, estábamos haciendo el 1 y el 3. Cada compás ya sabemos que tiene cuatro tiempos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nosotros hemos estado tocando en el timbal el 1 y el 3. 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, vamos a tocar el 2 y 4. ¿Cómo es esto en español? 1, 2, 1, 3, va. Ok, vamos a hacer todo junto. 1, 2, 1, 2, 3, va. Ahora, al contrario, el siguiente paso, igual. 1, 2, 1, 2, 3, va. Ok, ahora, el siguiente paso es intercalar ambas manos sin parar. El primer ejercicio, paso número 1, el que es a tiempo. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ahora, hacemos el siguiente paso, que es hacer en el tiempo 2 y 4. ¿Ok? 1, 2, 1, 2, 3, ¿Qué pasó ahí? Ok, ahora, ¿qué pasa si le aumentamos la velocidad? Después de haberlo practicado por un largo rato, podemos ir aumentando la velocidad paulatinamente. Ok, yo voy a aumentar un poco la velocidad y aquí vamos. 1, 2, 1, 2, 3, va. Ok, ahora, el siguiente paso. 1, 2, 1, 2, 3, va. Ok, ahora, el siguiente paso. 1, 2, 3, va. Ok, y bien amigos, bueno, me olvidé de la yapita. Eso viene en un próximo video. Ok, no se olviden, esto va a venir en un próximo video. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y no se olviden de suscribirse, comentar, compartir y bueno, compartan con sus amigos, tal vez tienen un primo, un hermano, una hermana, un tío, alguien que le gusta la percusión y quiere aprender. Recuerden que los videos que yo hago son para gente que recién está empezando. Ok, no es nada del otro mundo, ni nada difícil. Son cosas fáciles para ayudar a los que recién empiezan en el mundo de la música. Ok, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por visitar mi canal y no se olviden de suscribirse. Bye.